Hoy nos encontramos en la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Industrial de Santander como una estudante que deseja realizar un intercambio económico en el Brasil. Sí, ella nos contará un poco sobre sus expectativas. La Universidad de Ingeniería Química investigó todo el mundo. La Universidad de Ingeniería Química La Universidad de Ingeniería Química de facultad durante todo el proceso. Ellos están encargados en profesar. Patrín, ¿cómo fue el aprendizaje de idioma? ¿Vocé necesita tener un buen dominio en portugués para estudiar en el sur? No fue fácil. ¿Tiene que estudiar un nuevo idioma como templo? ¿Tiene que estudiar un requisito eterno en un nivel de intermedio, pero espero que lo largue un idioma como una práctica cuando llegue al país? ¿Tú bien? ¿Díganos a qué universidad usted estudiará para el intercambio académico? Yo voy a la Universidad Federal de Guadalajara. ¿Puedo hablar un poco sobre esta universidad y decir por qué estudiará para realizar un intercambio académico? Claro. Es una universidad pública, está servida por la ciudad de Guadalajara, y es la sexta mejor institucional en la luna superior del país en 2017. Y es la sexta mejor institucional en la luna superior del país en 2017. Yo voy a estudiar porque es una ciudad de Guadalajara en todo el país.